Y así se baila con los Patricios de Jicotencal y hermanos Quintana Y sé que el vino de este pelo rojo va el carrito, es un último modelo Él siempre va conmigo donde quiera, voy mi carrito, es mi peor compañero Ese carrito es mi vida, yo nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera ¡Y zapatiles! Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo de sombrero ¡Uy, qué viejo tan afortunado! ¡Míralo! El viejo de sombrero Ese viejo sí es de buenas El viejo de sombrero Para conseguir mujeres El viejo de sombrero ¿Será que tiene un secreto? El viejo de sombrero Ese viejo sí la mueve Y suelen los patricios Y... Voy a comprar mi sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo de sombrero Compadre patricionada Tengo una preocupación ¿Por qué están tan entregadas al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una guata de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa le sorre el amigo Va de largo y se regresa Ya se encuentra parada en la puerta, le enlaza un piropo y le toca el pito Ese a cada ratito que pasa el viejito y le toca el pito Ese a cada ratito que pasa el viejito y le toca el pito Siempre viven pendientes Cuando el viejo les toca Ya las tiene amañadas Con el pipi, con el pipi, con el pipi, con el pipi Les toca el pito, pipi Les tiene amañadas con el pipi So... Oh yeah Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejón del sombrero Con pacaliche quitana Tengo una preocupación ¿Por qué están tan entregadas al viejón del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa le sonre el amigo Va de largo y se regresa Ya se encuentra parada en la puerta, le enlaza un piropo y le toca el pito Va de largo y se regresa Ya se encuentra parada en la puerta, le enlaza un piropo y le toca el pito Ese a cada ratito que pasa el viejito y le toca el pito Ese a cada ratito que pasa el viejito y le toca el pito Siempre viven pendientes Cuando el viejo les toca, siempre viven pendientes Cuando el viejo les toca, ya las tienen amañadas con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Les toca el pito, las tienen amañadas con el pipí ¡Suscríbete al canal!